Aprendí a desenvolverme en ambientes profesionales y adaptarme en situaciones adversas. Mis principales retos, los que he superado, han sido ponerme a la cabeza de un grupo y liderarlo para conseguir los objetivos de la empresa. Cuando ingresé a mi empresa formadora, creí que iba a ser un poco difícil acoplarme a cómo manejaban los procesos y los sistemas, pero las personas que me recibieron fueron bastante abiertas y supieron cómo enseñarme de la manera correcta. Todas las empresas están buscando algo diferente dentro de los chicos que quieren entrar a trabajar y definitivamente los estudiantes duales muestran una pasión por lo que hacen y tienen habilidades adicionales. A los nuevos estudiantes de la modalidad dual les puedo aconsejar que se esfuercen. Deben sacrificar algunas cosas, pero se espera que con el tiempo todos estos sacrificios valgan la pena.